Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Dile que en la noche tú me buscas y que eres loca cuando albile en mi cama Dile que no es lo mismo cuando te llamo cuando él te ama Que soy el que se porta bien contigo en la cama El hombre que enciende la llama, el que tú amas Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama y que por la noche te gusta mi cama Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama y que por la noche te gusta mi cama Ey yo, que ya parece el dueño del sistema, la nueva escuela, RD Puerto Rico Consentimiento DJ Sammy, Martínez de León en la guitarra Dile que te gusta full y que conmigo tú la pasas cool Dile que soy el que te ama, que soy el que te ama, que soy el único en la cama Que soy el único en la cama, que soy el único en la cama, que soy el único en la cama Tú necesitas, mami, un hombre que te entienda, que por la noche te castigue y te encienda Tu cuerpo, tu cara y tu piel, se va conmigo hasta el amanecer Mami, si tú no lo quieres, dime por qué estás con él Tu cuerpo, tu cara y tu piel, se va conmigo hasta el amanecer Mami, si tú no lo quieres, dime por qué estás con él Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Dile que en la noche tú me buscas, y que eres loca cuando al verle mi cama Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama, y que por la noche te gusta mi cama Dile que yo soy el que controla, el que te atiende cuando te deja sola El que te llama, el que te descontrola, que soy mejor que el que conmigo coja cola Mami, mami, dile que yo soy tu nene, el hombre que tú amas, el que prefieres Que si yo te llamo, el que no te cele, porque yo te gusta y eso es lo que le duele Baby, tú sabes que te amo, y sé que tú también me amas Dale perdona a mi error, vuelve mi amor, que tengo ganas Dile que yo soy el que te ama, dile que yo soy el que te ama Dile que yo soy el que te ama, y que por la noche te gusta mi cama Mami, dile que yo soy el que te ama, y que por la noche te gusta mi cama Mami, dile a ese hombre que esta vez jugar con Jordan no va a ser bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estas jugando para los toros La nueva escuela, J. Álvarez el dueño del sistema Y dile que te tengo pisando rojo con los Luis Bustini al día Super Kenny La gente bonita, la gente vacaña Dímelo, hola Production Clásico La nueva escuela, Dímelo, la nueva escuela Puerto Rico y RD Let's go De camino para la cima, baby